Giovanni, tengo una fiestita hoy en la noche, que lo voten de la selección y tenemos ya el refuerzo. Usted lo conoce como el reportero, el periodista más conocedor en cuanto a Liga de Ascenso, pero nunca lo ha visto jugar fútbol. Vamos a ver esto. ¡Ese es Luis Castillo! ¡Sí, señores! ¡Ah, caray, pero ya se movió el balón! ¡Lo tiene abajo de la playera! Ahí está metiendo a Luis Castillo en un enfrentamiento en Cancún el fin de semana pasado al más puro estilo Neymar. ¡No, pero puso muy bien el cuerpo ahí! ¡Mira la pausa que le da de más de dos minutos a la jugada, pero ve la pausa! ¿Me recuerda, sabes a quién? A Diego Maramorra cuando vino a la despedida de Hermosillo. ¿A la despedida de Hermosillo? ¡Mira su equipo! ¡También ve ese pase! ¡Tristísimo, tristísimo! ¡Oh, y mira al compañero de este lado, el lateral! ¡Ahorita lo vamos a ver! Esto fue un enfrentamiento ahí medio al vapor entre la prensa que cubre la segunda división y algunos de los muchachos que fueron para allá para cubrir este evento en Cancún. ¡Ven nomás! ¡Llega, llega el tacón! ¡No! Y el que está, y al que le toca, al que le pasa, el número cinco es Abraham Guerrero. Abraham Guerrero que para el nivel que tenían estos dos equipos parecía que volaba, pero no se pierdan ustedes el tacón. Oye, ¿viste? ¡Bárbaro! ¿Qué técnica de Luisito para ese tacón? Mira qué buen servicio de Luisito. No, bueno, de Abraham. Pero ve... Buena técnica, ¿no? Nada más que se la dio a nadie. ¡Ah! ¡Mira, qué hermoso! Y voltó al más puro estilo Ronaldinho. ¿Te acuerdas que voltaba hacia un lado y mandaba la pelota hacia otro? Ahí está Luis Castillo, señores de la Federación Mexicana, le tenemos sus refuerzos. Sub-22 centímetros, ¿no? Sub-22 centímetros de brazos, ¿no? No, hombre, no, no, la verdad, estaba rico. ¿Esto había jugado, no? Cuando tuvieron el partido este amistoso contra el Trigay. No, no nos pudo apoyar si no hubiéramos ganado definitivamente. Sí. Sí.